Hola, ¿cómo estás? Soy Carla Fessler, el último libro que escribí se llama Forum All y fue publicado por Tusquets en 2014, hace unos días. Y estoy aquí para invitarte a que vengas a la mesa de diálogo que vamos a tener y que se llama El libro que cambió mi vida. En mi caso, el libro que cambió de alguna manera mi vida en un momento muy particular es Mors Repentina, de Francisco González Cruzí. Él es un doctor mexicano, un patólogo que vive en Estados Unidos y a través de él yo entendí, percibí, absorbí la dimensión del cuerpo humano como máquina, pero como máquina que piensa y que siente. Otro libro que para mí fue muy importante es La Condesa Sangrienta, de Valentín Pembrose. Ahí lo que me convulsionó, me alucinó, fue obviamente la manera en cómo está escrito, de una sutileza magistral para mí. Y me imaginaba todo el tiempo que eran como pétalos de rosa que iban cayendo en lanzas y en alfileres y en cuchillos y en vidrios rotos, ¿no? Porque obviamente cuenta una historia cruenta y fascinante de una serial killer que es Ercebet Bathory. Pues vengan, vengan a la mesa a ver qué podemos platicar. ¡Suscríbete al canal! Gracias.